Bueno, estamos con la fina 3,20m Sbw, ya hemos terminado de calibrar. Los pines que hemos utilizado para calibrar esta máquina son unos pines de cabezales A126 que son muy delgados y esto tiende a caerse y a salirse por la bandeja y puede estar chocando aquí. Ok, necesitamos utilizar los pines que vienen con la máquina, ya que cada máquina viene con un juego de 24 pines. Ok, si podemos observar acá podemos ya ver ya la impresión, que ya sale más color preto, el cian ya se encuentra, estos colores ya se encuentran mucho mejores, aunque materiales de mala calidad. Si observamos la impresión anterior podemos ver aquí las vetas, se pueden ver vetas de color blanco. Igualmente en los colores se dan muchas vetas de color blanco. Eso era porque el interluz de los cabezales se encontraba malo, muy cerrado y ahora ya se encuentra mucho mejor. Podemos observar el color preto, ya tiene líneas blancas, ya es un negro más fólido, al igual que el celeste del cian.